Hola, mi nombre es Daniela Ospina, hago parte del equipo de voluntariados del Poli de Psicología. Estamos acá dándoles las gracias al Poli por abrirnos estos espacios y por permitirnos expresarnos y trabajar con la comunidad. Hoy hicimos un taller con el adulto mayor de acá de la sede de Los Colores, dando una charla de relaciones interpersonales y trabajo en equipo, donde participamos nosotras que estamos todavía en ese proceso formativo y con los espacios que nos abre el Poli para realizar este tipo de actividades con la comunidad. Fue muy gratificante de que todos se integraran tan fácil y que nos uniéramos tan bien, porque era un tema difícil ya que no sabíamos cómo iban a reaccionar ellos y nos integraron súper bien, nos trataron súper bien y el final darnos esas gracias con tanto sentimiento fue muy lindo.